Hola chavales, aquí estoy con el sexto capítulo de Wolfenstein Como recordáis lo había dejado aquí Me habían matado No coño, hombre A ver, por donde me vienen Porque la última vez Me destrozaron vivo A ver, es mejor disparar desde la cadera que... No, no, no Eso es lo que iba a decir Que es mejor disparar desde la cadera Y esto me va a hacer un mensaje Pulse el triángulo Algo así me ponía Brindaje ahí a tope Esto la escopeta, ¿no? Esto la franco No ¿Qué coño haces? Es que... Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡No, no, no, no! Ahora, ahora vas y te coges la cabeza. No sé lo que he hecho, sé que he bajado algo y no sé lo que es. ¡No! ¡Hala, mierda! ¡Hombre, ya! Vale. Por ahí como que me caigo. Ya la banda. Es que no me vea ni un pijo donde tengo que ir. Por ahí no es. Yo por ahí tampoco. En teoría es por ahí, o sea, tendría que subir para arriba, supongo. Ah, es por ahí no sé. ¿No? Tiene pinta que por ahí se ha llegado. No puedo subir ahí. Que es por donde he venido yo, y por ahí abajo. Y por aquí es por donde tengo que ir. Pues iré por aquí. A ver, porque por aquí me ponen que... ... 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 No sé dónde tengo que engancharme porque esto si no se va a ir a la mierda. Vale, ahí tenía que estar. Pues menos mal que me ha dado para ponerme ahí que si no me voy a la mierda. Creo que he encontrado algo. Dime, ¿qué ves? Antiguos artefactos. Sumamente tecnológicos. Un pergamino. Parece hebreo. Creo que los nazis intentan descubrir cómo funciona todo esto. ¿Hay alguna marca identificativa? Puede que haya algo en nuestros archivos, Anya. A ver si encuentras alguna referencia a Dad Jishu. Recibida. Cuidado ahí fuera. Me gusta ella, Blascovich. Bueno... Asegúrate de traer todas las cosas, Dad Jishu, que puedas. Entendido. Cuidado... ¡No! ¡Gracias! 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 No se. ¿Cómo estás diciendo que...? Pequeño canal de las tuberías junto a la pared norte. Busca algún punto de acceso en el suelo. Vale, a ver Puto, ¿haces uno solo? O sea, ¿ves? Más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente al hangar No lo sabía Pero bueno, vamos a probar Es que no he oído muy bien lo que ha dicho ella Otra vez Vale, vamos a subir ahí Ah, es que no se puede subir Dos puntos van para arriba Ah, amigo No lo había visto Debes de estar muy cerca El hangar es donde guardan los prototipos de helicóptero del proyecto Susurro Buena nota Sí, 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 sí No, no, no No, no 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 No, 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 no. Mira, ahí queda ya reflejado de que me descargan la demo. Uy, ahí no llega. Cuidado. Porque la Franco no tiene silenciador, ¿no? Ni tengo silenciador ni tengo balas. Vamos a ver con cuidado entonces ¡Ah! ¡Ponchillas! ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde de coño está el soldado que falta? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a probar esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, te la vas a comer tú Ah, te la vas a comer Y ahora tengo aquí, para allá. ¡Cómo mola! ¿En serio? ¿Y ahora qué viene? No, 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 no. ¿Ya? ¿Se va a pasar la tontería todo, ya? No tenía, no tiene pinta, no. Aquí está, aquí está. Me la pongo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, he soltarejo, por lo cual no me afecta mucho ¡A la mierda! Estoy a tope ya, aquí de... Y ahora... A ver... Según esto, si estoy mirando para acá... A mi derecha, por aquí... Allí... Tengo que ir a volar... Hay una sala de control en el nivel superior... Desde ahí, puedes abrir el hangar... Ah, amigo... Pero ahora... A ver... Como coño... Vale... ¿Cómo de hecho subo ahí? Hostia, que le he caído todo... Es el hombre este, ¿no? ¿Cómo subo yo? Y nada... Por aquí es por donde yo he venido, yo creo... Modo automático... Ahí estás tomando más... Y todavía me falta algo por ahí... A ver, por aquí... Salud... Y... A ver, por ahí... Técnicamente, tiene que haber algo por aquí... Bueno... No hay nada aquí... A ver... Abajo... Esto... Ahora... Fragmento... Del código de Nisman... Ahora el crivo se le va la pinza... A ver... Ehhh... Tengo que subir ahí... A la planta de arriba... Pero, ¿por dónde? No sé por dónde... Entonces... Por aquí hemos dicho que no era... Hmm... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Fiti! ¡Vamos! 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 BLASTOR ¿Estás muerto, Klaus? Todo bien, señor. Nada roto. Será chingido, Alemán. No puede ser tan temerario en los aterrizajes o te vas a matar. ¡Blascomit! Lleve a Caroline al asiento de copiloto del último helicóptero. ¡Bien a buscarme, Blaskovic! ¡No tengo novo el día! ¡Me eme! Bueno, pues esto, supuestamente... ¡Todo es a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daba por vuelta. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caer el dolor. El peor de mi vida. Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme, me arrastré. Me encontraron tres días después en una moneda. Largos meses en la cama de un hospital de Grisau. Me metían tubos. Una infección. Esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por qué? He aprendido a volar. Estos trastos nunca van a pasar, Caroline. Lo harán. Confía en mí. Ellos no pasarán nunca. ¿Ya has acabado de quejarte? Por ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dat Jisud? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. Blazkowicz, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? William, necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas. Incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? ¿No? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. A ver, que tengo que encontrar el moho. Eso es fácil. Necesitas llaves, idiota. He visto a Fergus Reed entrar ahí. Sí. Él tiene llaves. Espolas de moho. Salen del respiradero y la entrada. A ver, por aquí. Fergus, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. ¡Maldición, maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Blaskovic. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa a Fergus? No lo sé. Nada. Todo. Es por el chico, maldita sea. El soltado, Wyatt. Él debería estar aquí. No yo. Era joven. Era... Tenía potencial. Podría habernos dado un futuro. Usted y yo... Somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir. Lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico, Blasko. Y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda prender, Gast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. Están todos muertos. Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. Cuánta grosividad. A ver. ¿Para abajo otra vez? Eh, no se puede atravesar. ¿Dónde caña es eso? ¿Dónde guarda? Ya lo sabía. Supongo que se refiría esto. ¿Los importantes. No se puede atravesar. En sube. No se puede atravesar. Lo que da siempre. ¿Ahora apartados? Max Ross. ¿Los 2-4. ¿Los 2-4. ¿Los 2-5. ¿Los 2-5. ¡Vamos! Vamos a ver... Un disco por aquí... Salud por aquí... Escudo por aquí... ¿De dónde cojones vamos ahora? Por ahí la salida... Vamos por aquí... Vamos a ver... Que me quedas sin nada más bien... A ver... Eh... Que me quedas sin nada más bien... A ver... ¡Vamos! 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 Bueno, para cargarnos... Me ha dado tiempo... Pues nada... Que se me agate la mano... Esto llevaremos cuarenta y pico minutos... Aquí... Así que me voy a dejarlo aquí... Y nada... Un saludo... Y nos vemos en el próximo... ¡Chao! ¡Gracias!